desde new york para el mundo y yo mi gente es otra madre la chispa urbana que acabo con flow celestial papá el dembocero del momento y uno queremos saber un poco más de ti escuchamos tu música hemos vacilado tu música en hartos party pero queremos conocer un poco más de lo tuyo tu trayectoria de quién está atrás de flow celestial en realidad esa es la idea por qué por qué tú me estás tocando hermano yo me acerco a él y tú te pones como celoso pero que ya lo hablo español como que no hablo español oye cuéntanos un poquito de tu inicio que te llevó a explotar de tal manera frente a lo musical cuál fue tu inspiración cuéntanos un poco de tu inicio en este tema musical vamos a empezar para muchas personas que no me conocen y hoy me van a conocer que tienen un público bastante bacano flow celestial nace en azua dominican republic si yo soy azuano de la piedra entonces yo nací en el 1986 en la ciudad de mi inicio en la música fueron en 1999 con tan solo 12 años de edad yo empecé a tocar guira tambora conga batería todo instrumento de percusión incluyendo también un instrumento de viento que se llama el trombón lo dejé porque no me gustaba porque me dejaba esa vaina no 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 qué pasa lo que practica lo que practica trombón y trompeta se le pone el chiquito bien duro qué pasa entonces por ahí empecé la música saludos 12 años de edad a los 16 es que me surge el poder escribir o sea mis propias letras para poder inspirar a otros jóvenes fui motivado porque yo escuchaba un artista boricua que hoy en día no sé si canta o no pues no es un artista famoso pero el chamaco le metía unas letras bien duras y se identificaba con lo que yo estaba viviendo en ese momento en mi adolescencia no sé yo ahí se me prendió el bombillo en el caco y dije pero yo puedo hacer lo mismo que él y empecé en un playstation juan yo lo tenía conectado con un tocadico de eso del espé de los viejos y yo tenía un samsung siempre he dicho en algunas entrevistas que me han preguntado yo tenía un samsung spring eso de esos viejos eso era modernísimo en ese momento el final yo tenía 16 horas como 2003 por ahí ahí yo me ponía frente al a una bocina ese ese teléfono tiene un grabador y yo me ponía con el instrumental y me ponía a probar la voz y yo me ponía mi primera letra fueron nada más una vaina oye joven oye joven y ya eso era lo eso fue lo primero que yo escribí pero me llamó bastante la atención que tú tienes una forma de 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 tú hacer hacerla imitar los instrumentos musicales como tú puedes repetir eso por favor yo lo quiero a todos nosotros ya vemos que tú tienes un desrocho de talento para ofrecer tus letras no de tus letras que son inspiradas en el jetita boricua que dice que no es muy reconocido las letras tuyas van dirigidos específicamente a aquí público bueno yo empecé cantando música cristiana o no empecé ahí o sea flow celestial la gente dice o porque él canta bueno yo empecé a cantar yo aprendí en la iglesia a eso de lo que el rap y esas cosas yo aprendí ahí pero no el nombre flow celestial no me surge dentro de inglés en solo un día durmiendo en la tarde porque estaba muy de moda la palabra flow todo era con flow en ese tiempo luni tune dj nelson todo todo era más flow flow todo era con flow en la apogeo entonces yo quería un flow pero no un flow como todo el mundo tiene un flow terrenal flow fulano flow yo no quería hacer un flow cualquiera entonces yo durmiendo una vez una tarde me llegó esa palabra celestial entonces fue como que yo me desperté rápidamente y combiné lo que fluye con los celestiales entonces yo soy el producto de eso yo fluyo celestialmente o sea vemos entonces como por decirlo así la iglesia tuvo una influencia claro palabras celestial dios dios tuvo una influencia porque yo creo mucho en dios y todo lo que yo hago sea malo bueno lo que sea él me lo permite yo sé que tiene una pregunta pregunta para ti flow celestial es actualmente como tú describes tu música mi música yo la describo más ahora mismo para para bailar sea bailable más más chispa más como la chispa radio más fuego tú me entiendes yo creo que yo soy testigo de eso yo he vivido esas canciones claro en vivo en persona y hay una canción que nos están viendo ahí no empezamos con problemas que tenemos al panelista que después no quería venir al programa solamente repito las canciones las disfruto muchísimo hay una que se llama dinero dinero esa me acuerdo que cuando él la cantaba todo el mundo despertaba en el momento porque esa era de un poquito metiendo presión llegó el mar que brilla chequea mi cuello chequea mi villa mi flow y mi swing a los haters lequillas el bonitillo de las bonitillas ya dinero prenda diamante y uno nosotros siempre tenemos aquí una parte importantísima el público siempre no nos pide gritos esa parte viene ese flow así como esa gafa de buzo que tiene flow celestial así cuando tiene flow celestial en ese blimp limp blimp 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 en el coco bueno verá siendo sincero siendo real existe blimp yo lo hice en el 2007 cuando eso el oro y la plata qué oro y plata en el 2007 yo hice de blimp o sea era no era tan común en república americana los chamaquitos tener un blimp y eso lo hizo un joyero que vivía frente de mi casa que él estaba empezando y aprovecha la vuelta no tengas miedo aquí tenemos equipo de seguridad para que no no porque sabemos no son un combo no 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 es pero somos un combo pero arriesgate y dile público cuando te salió es que si es que si yo digo en el momento bueno bueno siendo real siendo realista el anda rondando entre los ahora ahora como algunos cinco mil y pico de dólares ahora me entiende algunos cinco que no es agerro hay tigres que dicen mentira si le ponen demás porque qué vaca para que yo lo voy a poner de una vaina que sabe que lo que se le tiene demostró que es un tigre que vale 25 por ahí que lo que vale más o menos 30 por ahí cuando vale esto es eso es que yo me meto en la piscina y saco el coscote negro arranqué de una manera cuando me lo tiré pero bueno aquí está todavía esto cambiamos de tema no 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 en específico pero perdón suerte que tenemos una dama para hacer esa pregunta porque oye se vería mal que yo le dijera a flor celestial tú le ha dedicado esa canción a una chica claro no 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 en específico no a yo tengo canciones que son dedicadas pero everybody o sea toda la que la no una en específica o sea lo tuyo es inspiración así lo mío reflejarte mira te voy a explicar yo no soy de los tipos porque cada quien le llega a su inspiración de una forma diferente todo el mundo tiene algo un saoco y cada quien tiene un mundo en su cabeza o sea yo no soy de la persona que dice no que me llegó la musa que yo tú no 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 yo agarro para yo escribir yo me siento en mi mi home studio en mi computadora pongo un instrumental si el instrumental me gusta yo fluyo no entiendes y después ahí es que yo escribo la letra si así yo escribo la letra que es lo más interesante que tiene flor celestial para las mujeres para las chicas yo quiero que flotra tiene me castigue y me lleve ese cielo así que me dicen el rompe pola las mujeres cuando me mira se mojan sola porque soy el papi chulo que la de controla me dicen dame duro joni rompeme esa cola por el que controla te respondió y fijamente no recibe una propuesta de esta gente que son ahora misma chica moderna que se te tiran oye papi yo quiero que tú me de con esa obra yo tengo muchos amigos desde los modernos y son míos personales pero no más de ahí no siempre que yo porque que todos son míos bueno yo tuve cantando el año pasado en el queen pride yo fui uno de los artistas del queen pride sí y yo no soy del queen pride pero aunque está raro sí que tuviera ya no es que no es que no es raro porque es un artista yo no me debo a un público yo me debo al mundo entero entiende eso es lo que yo he visto en muchos artistas a nivel mundial que se identifican con un lugar en sí solamente yo vengo de otro país aquí no tengo le tengo mucho cariño al blog porque fue la primera parte que viví pero no me identifico con una ciudad o un sector en sí tú te identificas con algún lugar o mira yo soy yo soy primeramente dominicano verdad pero vivo en allentown pensilvania qué pasa ese es mi trampolín ahí o sea es la ciudad donde me me acogió no vayan por el otro lado me acogió cuando uno llega son duras las cosas yo entiendo yo soy maduro olvídate de eso yo quería yo quería saber allá en persilvania en esa parte en las cosas de eventos hay personas que te llama individualmente o más que todo todo es un club más que todo es un club en persilvania que te apoyan en la parte en ese en ese flujo en el talento no no un club a mí me apoya a la ciudad de persilvania me apoya me entiende dos o tres yo no sé un billete aquí no dice billete de cien no dice billete de cien dice floss el tiempo no billete de cien o sea yo no lo voy a agarrar no lo voy a agradar a todo el mundo pero mayoría si mi música le agrada o sea mayoría no tengo la minoría me entiende siempre hay dos o tres que no le voy a gustar obvio pero no a un club a mí me apoya la ciudad de allentown completa porque yo he cantado en los lugares más importantes y en los eventos más importantes incluyen llámese para la dominicana para la boricua eventos de la ciudad de allentown o sea de de del city hall americano no tiene nada que ver con los latinos bien y en siendo eventos los premios de allá de allentown todos no hemos y he cantado en las principales discotecas que son las más grandes de ella también tanto latina como de moreno americano que no hablan español bien y es por el hecho de solamente del boom que tienen tus canciones motiva uno no importa si yo no hablo español y tus canciones son en español claro totalmente fuerte y si esto es aquí que nosotros estamos escuchando así tan potente imagínese un lugar donde haya bocina donde tenga todos sus equipos para cantar es un ritmo totalmente fuerte y hablando de artista si tuvieras la oportunidad de abrir un show para un artista quién sería y por qué y a esa pregunta voy a hacer la mía va relacionado un poquito si tú has tenido colaboraciones con artistas dominicanos o si tú has sentido el apoyo de ellos bueno mira a mí me han hecho esa pregunta en otras ocasiones yo he dicho que para yo grabar con un artista dominicano no es que yo me creo el top no no es sino que para yo grabar con un artista que ya está más posicionado que yo tiene que ser que usted de un ejemplo una conexión que fluya una conexión bacanamente y se haga un acuerdo pero yo dije tocarle la puerta un artista fulano me va a cobrar un dinero que ese dinero yo solo puede invertir mi carrera yo solo y pega yo entiende entonces yo si he tenido la oportunidad de grabar con artistas pero americano entiende cantado en los gramos si dominicano he grabado con muchos artistas pero no son de renombre como lo que ustedes conocen pero tengo muy buena química son chamaquitos que están rompiendo la liga y van ahí vienen corriendo en cualquier momento en cualquier ratos dan el boom me entiende yo tengo una pregunta para ti tú en algún momento de la vida ha tenido alguna alcofradía y una tiradera liricalmente con algún exponente dígase lo que se llama no me gusta la o sea no es que si yo tengo mi cabeza pero pero no me gusta la tiradera porque que eso se lo dejo a la gente que le gusta esa vaina no a mí me gusta hacer mi música es comercial para el papá que todo el mundo la agarre no porque tú sabes que tú eres y a mí me tiran pero yo no le respondo para atrás si allá mismo a mí me tiran mucho pero yo no lo voy a responder y me yo no voy a yo no voy a enfocar mi esfuerzo cuando yo se hace en eso nada más que se va a quedar en el circulito cuando yo solo puedo dedicar ese esfuerzo a mi música para para expandirla más porque yo no tengo una proyección de nada más el guero o el grupito que me dicen sí sí si no lo mismo es mundial sea lo mismo mi proyección e internacional ya que son internacionales a ti agarra y te tira tú tú le tienes ahí si me suma el número y toda la vuelta claro porque que esto es así manito porque como yo lo voy a tirar a alguien que no me va a sumar me no 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 tiene sentido tú entiendes ahora si me suma un tigre que tiene uno número brutal y que todos los tigres de él me van a seguir aunque yo pierda la batalla pero yo he hecho la pelea y yo siento que pasa mucho que el que te tira el que está más bajo tuyo obvio obvio porque es el objetivo bueno está pasando mucho que están haciendo un flow de la música mexicana me encanta me encanta a la música regional mexicana y yo estoy abierto pero otra cosa no tranquilo fiera el hombre vino a cuidar su cueva cuál cueva cuál cueva cuál cueva cuál es la cueva de él aquí cuál es la cueva de él aquí siempre vino como un gato boca arriba por ahí anda un tema tuyo que está fluyendo mucho en los medios de comunicación ya digas en las redes sociales cómo cómo en qué tú te impidiste para hacer ese tema el de mueca el de mueca bueno tú sabes que antes de que empieces a hablar él se llevó de los temas que están haciendo los bailes que bailan con mueca oye porque es un fan y es fan de él pues claro ese es mío personal es mío personal tiene una influencia de la 42 si yo sé que es tuya personal después la mata después la caquea después la caquea pero eso está con una vaina aquí señor no no ese es mío amigo personal oye tú sabes que tú tienes que innovar en la música y la música no es que ya yo hice esto y se quedó ahí la música todo el tiempo va descubriendo elementos, elementos y se le van incorporando nuevos elementos o sea todo está creado en la vida porque todo es lo único que se le van incorporando fusiona en este elemento con aquel con aquel y dan un resultado diferente de un ritmo entonces que pasa yo no me puedo quedar atrativo porque eso es lo que está matando la liga y el república dominicana me entiendes entonces si si la vuelta es mueca pues entonces nos forman mueca me entiendes porque es la vaina entiendes entonces eso vi los muchachos que están haciendo un trabajo fenomenal allá en la 42 de Capotillo yo no soy de ahí pero llevamos de aso para el Capotillo y el alentado metimos el género metimos el ritmo y ese tema de mueca lo creamos totalmente en Allentown o sea yo no bajé a la 42 eso fue en Allentown todo ¿entiendes? ¿cuál es? hicieron el ambiente ¿no? influye en ti de los artistas actuales que más influye en ti que tú dices coño ese tigre es el hombre bueno dominicanamente hablando de los dominicanos ahí tenemos muchos exponentes durísimos pero todos los que están en la palestra que son durísimos el alfa el arrochi o sea hay que darse el arrochi el arrochi tiene demasiada letra claro claro tú me entiendes a nivel de rap no se puede dejar lápiz porque el lápiz es otro nivel tú me entiendes yo no soy lápizista yo no soy lápizista pero yo reconozco cada cosa ¿me entiendes? hay que reconocer que el tipo es un jerarca y a nivel internacional bueno hay mucha gente que están matando la liga ustedes saben que tenemos el tema ahora de fey tú me entiendes también Anuel está ahora mismo rompiendo con esa vaina está posicionado está posicionado claro ellos están están trayendo el reggaetón nuevamente porque realmente mi base empezaron en el rap pero yo me incorporé más al reggaetón al estilo más boricua ¿me entiendes? ahora está el dembo hoy vaina pero yo me identifico más con el reggaetón ¿tú entiendes? tú sabes que estamos debatiendo aquí musicología lo trató ahorita el tema pero quiero traerlo de nuevo a colación recientemente los exponentes boricua se están yendo para México a grabar los temas que como dijo musicología ahorita el género mexicano no es regional norteño me parece el corrido es tumbado vemos que todo el mundo se está mandando para allá y si tú te puedes analizar yo tengo creo que un promedio de mes y medio dos meses que no veo que un boricua colabore con un dominicano en un dembo entonces nosotros hicimos un tema la semana pasada que salió el tema donde hablamos si la gente está si los exponentes se están yendo para el género mexicano y están abandonando el dembo ¿qué tú crees de eso? no es que están abandonando el dembo lo que pasa es que es un negocio lo que me rende a mí es lo que yo voy a buscar ¿entiendes? eso es lo que están matando ahora entonces toda la industria se va a inclinar en esa vuelta ¿me entiendes? ¿y qué tú crees que pasa con el dembo entonces? no, no el dembo va a seguir eso no muere porque ya eso es un ritmo que se va a quedar toda la vida eso es igual que el reggaetón que la gente dice el reggaetón se va a morir y el reggaetón no se ha muerto el reggaetón puede que que alguno exponente se quede en obsoleto pero están surgiendo nuevos ponentes ¿cuáles oponentes se quedaron obsoletos? no, yo no puedo decir eso porque yo tengo que respetar a los que estaban ahí y abrieron el camino bueno, el lápiz porque es muy fuerte que menciona el lápiz porque ya todos sabemos que el lápiz está obsoleto actualmente hablando pero eso lo dijiste tú o lo dijo él no, yo no el lápiz no está obsoleto el lápiz no está obsoleto el lápiz está enfocado en otras cosas pero tú estás obsoleto en la música no, el tigre está pero tú tienes una falta de respeto el tigre está ok, pero si tú me dices a mí ok, sabemos que el lápiz es empresario ¿verdad que sí? pero la realidad es que en la música está obsoleto ¿qué te mantiene el lápiz pegado? perdón, perdón lápiz consciente lo que él está diciendo es que la plataforma no tiene nada que ver si tú lo quieres agarrar no, porque oye, oye perdón, si tú lo quieres agarrar de afuera y entrarle a trompado no hay problema con el rubio va a ser lápiz también me padezca yo siento que hay artistas que marcan una trayectoria y que ya esa marca registra esta no, ya hay algo aunque él deje de hacer música él va a estar ahí siempre en la mente de cada uno te voy a decir algo pegar un tema no significa que yo esté obsoleto o no estoy obsoleto no, porque yo puedo tirar un montón de temas muy versátiles y no estoy obsoleto y no pegué eso no tiene nada que ver la pegada no tiene que ver con que tú estés obsoleto el lápiz está trabajando durísimo y yo lo estoy viendo y el tigre tiene demasiado respeto y aunque el tipo se quita en la música ya quedó su marca por los siglos ¿me entiendes? pero se quedó haciendo duro esa es la realidad ya aprovechando eso es que aquí es la música mira, mira, mira eso es marketing porque es que en la música aquí no es que tú te quedaste haciendo duro no, es que todo el mundo tiene un momento hermanito todo el mundo tiene un momento un ejemplo la chispa radio ahora está bateando pero ustedes no saben dentro de un tiempo más largo cuáles son los chamaquitos que van a venir a sustituir la chispa radio o sea, tú me entiendes ya ustedes marcaron algo en un momento todo es por ciclo hermanito todo es por ciclo a mí me gustaría saber con cuáles dos artistas para no conectes mucho tú sabes quiere más de dos si te hubiese gustado grabar nacional e internacionalmente yo siempre he dicho que ya se retiró el hombre siempre me hubiera gustado grabar un tema con Darian porque él tiene mucha energía y yo también me encantaba toda la energía porque yo veía a Darian quien vivo no hay nadie que yo te lo estoy diciendo porque yo le he visto ahí no hay nadie que yo he visto con la edad que tiene rompiendo una tarima al nivel del espectáculo que el tigre hace ¿me entiendes? los chamaquitos de ahora que tienen 20 y pico de años que están matando no hacen eso entonces me hubiese gustado grabar con él del patio del patio pero tú sabes que tú lo puedes hacer tú puedes grabar con Darian con la inteligencia artificial está bueno ¿qué pasa? yo siempre estoy aquí yo manejito está bueno ¿qué tú crees de eso que está pasando con la inteligencia artificial? eso tiene su buena y su mala porque un ejemplo no es que eso tiene su buena su buena y su mala pero que la inteligencia artificial en mi punto de vista a nivel de la música eso tienen que regularlo ok pero antes que pases antes que eso pase fue una encia ahí lo pague es que se fue pero antes que pase nunca esté negativa las cosas yo te recomiendo porque por ejemplo yo noté que tú tienes en tu voz una rapidez para fluir al nivel de Darian que tiene esa fluidez yo te recomiendo que lo hagas o sea escribe unas letras que le peguen a él grábalo y hablo con inteligencia artificial a ver qué pasa no, no por eso yo te dije tienen su buena y su mala tienen que regularlo nunca dije no, no lo voy a hacer porque yo nunca estoy de que no desde agua yo no voy a beber mentira el otro día tú me ves igual bebiéndome esa agua tú entiendes yo nunca estoy de que negativo a los cambios porque los cambios son buenos manito los cambios son buenos tú me entiendes aunque tú te sientas que que estás como tambaleando que se yo todos los cambios en la vida que tú haces con visión de crecimiento son buenos aprovechando lo que tú acabas de decir ya tú compraste vuelo para México ¿verdad? pero ellos están aquí esa gente están aquí en California eso están aquí no, pero yo quiero grabar yo quiero grabar un par de vainas esos ritmos ¿te consideras una persona romántica igual en tus letras? yo tengo romántica en su manera yo no soy de que bohemio que se yo en esos niveles yo no soy pero si a mi me gusta el bailoteo tú me entiendes el perreo esa vaina a mi lo que me gusta es poner a bailar a la gente pero yo tengo temas como un ejemplo tengo temas que tienen doble sentido pero en el ritmo de más sensualidad y tengo anoche en el club por primera vez te vi hoy prendí el VM bien perfumado voy en busca de ti carita preciosa de labio rosado me gustaste mucho quería pegarme de ti y robarte un beso quiero probar pero escúchame pero así fue ese beso yo pero a ella lo que pasa es que producción mira lo que como quiera a ella yo lo que sé es que lo que estaba mirando para allá y mirando para acá cuéntanos cuáles son los planes a futuro de ahora en adelante bueno lo que estamos trabajando ahora mismo es mueca eso es haciendo mueca que estamos y poniendo a la gente a hacer mueca 24 7 es el tema de una hermanita mía que se llama la explosiva que está matando la liga y en pensilvania le di su payolita y bacana aprovechando el mismo para no salir en el contexto quiero mandar un saludo especial a mi equipo de trabajo rey y la merma que no pudo venir conmigo porque está atendiendo otras cosas pero ahí anda conmigo pupilo código urbano que ustedes también deberían visitar allá a pensilvania para que visiten también los estudios del código urbano allá y lo atendemos y lo atendemos uno a olvídense de eso que matamos un chivo y una vaina y lo ponemos a comer a beber celestial y tú sabes que tú tienes acá hay tres artistas a tu lado que cantan ellos cantan hay tres o sea que quién sabe si después hay una colaboración no 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 pero claro pero de una porque ellos no dicen ellos no dicen porque no dicen nosotros queríamos que el entrevistado sea el que no manito pero no 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 yo sé que estos tigres son durísimos no porque el hombre cantó yo dije no voy a cantar pero celestial ya aprovechando de la payoli eso es da tus redes sociales a la gente cómo encontrar al hombre de la galaxia flow celestial tú entras a google desde que tú google por todos lados wikipedia todo tú buscas flow celestial y va a aparecer hasta en chino aparece no aparece en todos lados flow celestial igualito f-l-o-w si y terminado en l flow celestial de cielo dale un último mensaje a aquellos jóvenes que quizás están inspirados a través de tu música bueno lo que siempre yo le digo es todo tiene su tiempo hay que darle sin prisa pero sin pausa o sea tú no te puedes desesperar en esta cosa de la música y de cualquier sueño que tú tengas en la vida tú tienes que trabajar duro dormir menos y trabajar más tienen que enfocarse yo soy yo he dicho en otras ocasiones yo soy como los caballos que le ponen la cosa ahí porque yo tengo un sueño yo no puedo mirar para los lados yo tengo que mirar hacia el frente pero cuando tú vas en el camino no te creas que tú te vas a encontrar una reta tú te vas a encontrar un montón de obstáculos y a medida que tú vas creciendo te vas a topar con más obstáculos si tú no supiste superar el primer obstáculo que era pequeñito tú no vas a poder llegar a la arriba entonces no se desesperen paciencia pero trabajar duro siempre enfocado y no se lleven no se lleven de los demás que dicen no que tú no sirves que tú no das para eso porque mira fulano no se lleven de eso que Dios fluye con cada persona indiferentemente olvídense de eso óyeme nos has hablado maravillas de tu música siempre aquí nosotros tenemos una parte donde nosotros invitamos al artista que llegue aquí a que le demuestre al público lo que es capaz de hacer donde nos gusta ver que el artista le meta su música ahí en vivo y en directo no sé si se puede hacer algo hermanito no quiero ser tan insistente con eso que el hombre es un quiquelón yo creo que si va a ver o no no diga eso porque después aparecen dos, tres y dicen no, yo quiero rematar el chamaquito tú sabes, tú sabes no, de una tíramelo una pista suática pongale una vistita al flow celestial si nos tiras algo para que la gente lo vea vámonos con esto entonces vamos a ver si te gusta vamos a ver cómo sale flow celestial impactante como la bala de un cañón así en mi lírica cuando yo agarro el micrófono campeón como Lebrón porque a mi Dios me dio el don bendecido y prosperado yo soy la sensación sigo avanzado y creciendo como imperio este monopolio sí que lo está controlando no tengo vaqueo para nadie es un misterio como quiera rompo y a todos sigo arrollando tengo los códigos verdaderos de la calle ustedes dicen que son calle y no son ni callejón demagogo no te sale por más que lo ensayes mi estilo y mi flow son únicos salen del corazón a mi pasaporte ya no le cabemos un sello por todo lo que he viajado tratando mmm ya dejámoslo ahí jajajaja oye pero que duro el hombre un aplauso hermano oye sigan el pana flow celestial ahí está dando duro está dando que hablar tiene unos chubos espectacular hermano yo lo estuve viendo ahí el hombre un duro esto sale pronto a la palestra esto fue otra más de la chif urbana flow celestial el show número uno de new york